¿Cabecita? ¿En serio, Carla? ¿Cabecita? ¿Ya tengo la cabecita? ¿Ya está? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas uñas, amor? Siento que está muy cerca de sus nariz las uñas, amor ¿Qué vas a decir? ¡Wow, gracias! ¿Dónde vas a hacer para quitarte el short? ¡A ver, pará, Karen! ¡Lo hiciste a verle! ¡Lo hiciste a verle para querer limpiarle allá abajo a Karen! ¡Hola, chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos y nosotros somos... ¡KARLA! ¡KARLA! ¡Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal! Como ya lo vieron en el título del video, hoy voy a poner a prueba a todo el Team Karma. Vamos a tener que pasar 24 horas con uñas extremadamente largas. Entonces, vamos a hacer unas bichotas. ¡Son unas bichotas! Tú vas a hacer una bichota. Ahora sí inicia oficialmente el 24 horas con uñas extremadamente largas. ¡Muy bien! 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 Cada uno va a presentarse con su nombre, pero en pasarela. Tienen que ir luciendo, modelando su uño loco. Y ojo, si se dan cuenta, cada uno tenemos las uñas de nuestro color favorito. Amarillas, las de Karen azules. Las mías del color de Nacia, rosita. Verdes. Verdes. Y... Naranja. Vamos con la pasarela. de Karen. Yo soy Mau. La gatita Mau. La subi, la subi. Si no me sigues tu paso, te quedas atlaga. Te quedas adelante, pasa. ¡Miau! 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 ¡Ya estoy en el suplicando. ¡Faul! Como la mejor decuinta del mundo de la espagada ¡Uuuu! ¿Cómo están, manas? No sé qué hace ¡No, no, no! ¡Hola! Soy España y que pleno chocales por detrás ¡Rar! ¡Hola! Yo soy Carla ¡No, papi! ¡Yo soy tan emocionada! ¡Y me encantan estas uñas que me hacen sentir empoderada! Vamos a empezar las actividades de nuestro 24 horas Y la primera actividad, nos tenemos que ir corriendo todos a la cancha de básquet Y así que ya los esperamos ¡No, no! ¡Tracas! ¿Están listos para esto? Espérense que se me acaba de ocurrir algo para ustedes, chacaloncitos Si ustedes quieren ver que yo intercambie 24 horas a Nasia con otro bebé o otra bebé de alguna youtuber que ustedes pongan en los comentarios Pero para poder hacer eso y que yo me atreva a dejar a mi bebé tenemos que llegar a 300.000 likes Y ahora yo los voy a retar a ustedes Tienen que dejar su like con el dedo meñique a ver si pueden hacerlo ¿Creen que puedan hacerlo? ¡No, no, no! Todos vamos a tener que intentar atinar la pelota ¡Ay! A la canasta Solo vamos a poder tener dos intentos cada uno para lograrlo ¡A ver si no! ¿Será que...? ¡Sí! ¡Sí! ¡Disparejo! ¡Sí! ¡Vinicia! ¡Ahora nosotros! ¡Disparejo! ¡Ay! ¡Es moque! ¡Es el de uno! ¡No! ¡Disparejo! ¡Calla! ¡Ay, yo la tercera! ¡Papel, la tijera! ¡Ay tú! ¡Epa! Tú vas a hacer la penúltima y espaya el último ¡Yo sabía! Tienen que poner desde esta distancia Solo tienes dos oportunidades para meter la canasta ¡Ena, chico, está bien raro! Agárrala bien, Emma, agárrala bien ¡Taca! ¡No! ¡1, 2, 3, dale! ¡Muada! Usualmente yo soy experta en pelotas pero ahorita las tengo de gata ¿Las gorritas? ¿Las gorritas? ¡Ra, ra, ra! ¡Spooky! 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 ¡Vaya, ra! ¡Órale! ¡Ponga la buta! ¡Se la va a cruzar! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡4k, 4k, 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 5, 5, 6, 1, 2, 3! Es que yo me siento como lo aguento llevar aquí ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Chiquillos, suscríbanse! ¡Le eche muchísimas ganas y la tine! ¡Bien! ¡Vean, vean! ¡Venga, venga! ¡1, 2, 3! ¡Dale! Es el turno del chacalito menor. Tienes que lograrlo, Spike. Tienes que enseñarnos que tú dominas el uñón. ¡Vamos! Oye, él usó las tuyas y le valió más que... ¡Dale, Spike! ¡Dale, Spike! ¡Hola! Vamos a ver quién del team puede reventar más globos con sus uñas. Aquí arriba alguien nos va a estar lanzando muchos globos para ver si son capaces de punchar todos los globos que nos lancen desde el cielo. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Venga! ¡Esto es imposible! ¡Dale, cinco, cuatro, cuatro, cinco! ¡No! ¡No! ¿Cómo le hacen, Karin? ¡Tres, siete! ¡Uno, dos, tres, siete! ¡Uno! ¡Dios, viva! 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 ¡Ah, perdí una niña! ¡Dios! ¡Dios, viva! ¡Dios, viva! ¡Dios, viva! Antes de que decirles es que quiero hacer del baño. ¿Qué? ¿De la pipi o coco? Quiero hacer del baño y sumarme en la nariz. Y aparte voy a hacer del dos. ¡No! Me las quito, ¿no? No te puedes quitar las uñas porque obvio son 24 horas. Tienes que hacerlo con lo que traigas. Tienes que hacer del baño con las uñas. Limpiarle. Y no te las vayas a embarrar y si te las embarras, te las tienes que lavar. Spy, ya te acompañamos al baño. Y ojo. Prende la luz. ¡Ah, cómo me quedo! ¿Cómo le vas a hacer para quitarte el short? A ver, pará, pará, pará. Ayúdale, Spy. No, yo puedo. Porque tiene que entrar traca. Tienes que ayudarlo a bajarse los shorts. Porque, ¿cómo no puede? Ahorita lo estaba intentando y no podía. Sí puedo, mira. A ver. A ver, entonces. A ver. ¡Ya se los estaba buscando! Están grabando. Listo. No se las quitó. No se quitó las uñas. Ahí las trae las manos. ¡Arriba las manos, joven! Listo. Ahora sí te dejamos traca. ASMR. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Tengo el Jenga y vamos a empezar a jugar. Y empezó primero y va a tener que limpiarle la cola al de la derecha. ¿Cómo es que la cola? Con las uñas. Sí. Me voy a embarrar. No, pero las cosas de Karen. No, pero ¿cómo es cierto? Si pierdes pa' y me la vas a tener que limpiar así. No. A ver, no pierdas. No pierdas, no pierdas, por favor. Agárralo, ¿eh? ¿En serio? ¡Ay, experta! ¡Ah, pues ya lo voy a tirar, eh! ¡Oh, qué pro! ¡Qué pro! ¡Ay, la movió! ¡No! ¡Vas a sacar dos! ¡Ay, no, no! ¡Vas a tirar la torre! ¡Limpiaste, Karen! Casi le iniciaste el uyuyuy a Karen. Vamos, eso. Eso, chica. Chócala, chica. Chócala. Chócala. ¡Ay, papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si no me lo estoy pegando, eh. A ver, ahí. Agárrala, agárrala. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eso! ¡Ándale! 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 Ahí está. Espérate. ¡Ay, el venenito! Aguas, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. ¡A ver, a ver, a ver! Con la oñita. Con la oñita, el chacalito. ¡Ay, ahí va! Oye, nunca me han limpiado la cola. Pues te la voy a limpiar con manastia. Será la primera vez. A ver, ahí está, ahí está. No le soples, no te muevas. ¡No! ¿Eso es real? ¡Yo no! ¡Sí! ¡No! Ahí está. Tengo que usarle ganas porque si no, le tendré que tocar la cola a Karen. Obviamente yo no quiero... ¡No! ¡No! Lo hiciste adrede. Lo hiciste adrede. Lo hiciste adrede para querer limpiarle al trabajo a Karen. ¡No! ¡No! Pero todavía no quiero hacerle ganas esa que quieras. No, pero aunque la tenga limpia, se la tengo que limpiar. ¡No! ¡Me voy a dar al chacaloso! Mi amor, ¿ya te gustan estas uñas? Dinos, mi amor, platícanos. ¿Cuál te gustan las rositas? ¿Las de papá verdes o cuáles, mi amor? ¡Azules! ¡Azules! ¡Mami, azules! ¡Azules, mi amor, háblame! ¡Naranjas! ¡Háblame, mi amor! ¿Di? ¿Cuál no? Dijo azules. No, dijo rosa como la de su madre. Diverde. Diverde. Yo voy a intentar cargar a mi hija con las cuñas. ¿Qué? Voy a intentarlo. ¡Obvio! Tengo que intentarlo porque no puedo creer que la deje aquí. Pues no, no se va a quedar aquí sola. ¿Pero cómo la vas a cargar? No sé cómo le voy a hacer, pero voy a intentarlo. Ten cuidado, Carla. No le vayas a arruinar. A ver, voy a voltearla. Cabecita. ¿En serio, Carla? Cabecita. ¡Ya tengo la cabecita! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya tengo la cabecita! ¡Tu ojo! No me espantes. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lo logré! ¡Lo logré con mis uñas! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo la vas a bajar? Ya sé cómo bajarla. Observen, a ver. Cabecita, quito la mano y quito la cabecita. Oye, se le... Chupón abajo. Ya, ve. Chuponcita. ¡Ay! Le lastima, yo creo. ¡Ya, ya lo logré! ¡Listo! ¡Lo estoy logrando! ¡Ahí está! Tengo el chupón de Nassia, mami, aquí está tu chupón. A ver, ahora inténtalo tú, a ver si puedes hacerlo. Eres el papá de Nass, tienes que intentar cargarla. Vamos a intentar. Sí, es verdad. ¡Ay, qué pollo, mi amor! ¡Ay, pero yo tengo más grande el brazo que Carla! Yo no, porque tengo muy grande el brazo. Y es que tú no lo haces bien, mi amor. Pues es que tengo muy grande el brazo y tú flaco. Tú no lo haces bien, mi amor. Bueno, lo tengo que intentar dar su baby y eso. Sí, sí, soy alejita. No, más bien Karen que intente. No. A ver, bueno, lo voy a intentar. ¿Eres derecha o izquierda? Derecha. Pero va a estar más difícil que la agartes con las uñas acá. ¡Oh, espérate! ¡No, espérate! ¡No! 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 ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay! ¡No tiene bien chupera! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué? Está en su cabeza y la he puesto a puñar. ¡Luke! ¡Ay, cierto! ¡Estás inventando cosas! ¡No! ¡No, espérate! ¡Pero es que está puso Karen, porque me levanta panzos! tiene que comer, así que sin nadie lo va a hacer, lo tengo que hacer, ya se fue. Mira, mira. ¡Ay, Carlos! Ahí está, ahí está, ya la tengo. Está llorando, André. Tiene baby. ¿Y la baby? Aquí está la baby. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Y el babero? A ver, pongan el babero. Entre todos, entre todos. ¡Ay, las sueñas, las sueñas! ¡Cuidado, mi cabello! ¡Ay, las sueñas, la cabeza! ¡Listo! Cuidado, ¿cuántas sueñas, amor? Siento que está muy cerca de su nariz. ¡Las sueñas, amor! No, mi amor, ¿no tienes hambre? No sé, sé que no. ¿Qué tienes, mi amor? Pásame el chupón, el chupón. Me da miedo las sueñas, amor. ¡Sí! Me da miedo. Aguena su punita, aguena su punita. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ahí está, ¿ya vieron? ¿Qué vas a decir? ¡Wow, Nati habló! ¿A dónde vas a ir? ¿Al súper? ¿Sí? ¿Cuál fue la juguetería? ¿Quieres ir? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué amo! ¡Qué amo! ¡Tapadita, mi bebé! Voy a ponerles una prueba a todo el tiempo. Venga, primero voy a ver si yo puedo hacerlo. Van a... ¡Ay, Dios! ¡Cántale! Parece una gavita de las máquinas. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Oigan, yo no entiendo a la gente que tiene estas uñas que literalmente, ¿cómo agarran las cosas diario? ¿Cómo se le infran el... ¡Ay, ay, ay! Con estilo bebé. Con estilo bebé. Vamos a agarrar el jugo con estilo bebé. Vamos a agarrar un delicioso yogur para ver quién lo va a poder abrir. Tú vas a servirte jugo, tú vas a intentar comerte esto con cuchara. O sea, lo tiene que abrir todo. Tú este venenito, Juan con cuchara y yo creo que me deja el peor. ¡Sí! ¡Me deja el peor! El peor es este. Sí. A ver, comencemos con Mau. No puede, traca. La uña. A ver. ¿Sí se rompe pierdo? Sí. Te doy buenas vibras, no sé. ¡No manches! Te toca a Karen, va el turno de Karen. Ve por tu vaso. Quiero verte agarrar un vaso. Quiero un agredito, por favor. Es que se me atoró la uña. ¿Me puedes asustar casi? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, listo. Exacto, con mucho estilo. Chaca. A ver, vamos a ver si esto se lo cuesta. ¿Cómo lo voy a agarrar? No puedes agarrar. ¡Esto! Estilo, por favor. Y voy a agarrar mi vaso. ¿La tapa la tiraron? ¡No! Levanta la tapa. Levantala, levantala, levantala. ¡Ahí voy! Sí, sí, sí. A ver, así. Chete. Es que se desbala. Ahí está, ahí está. ¡Listo! ¡Listo! Esta fue la tarea más difícil. ¡Vámonos! A ver. ¡Qué rico jugazo! ¡Mastillito! Pero no le dijiste que ese jugo yo lo agarro en las mallas así y que le tomo así. ¡Ay no! ¡Ah, sí es cierto! ¡Maca la mano! Bueno, ya tenía sus babas, de todos modos. ¿Qué? Ahorita vengo a ir a baño. ¡Mira, Belenito, te voy a ahorcar! ¡No! Ahora va Escuay, porque él vino a comer. Ve por una cuchara. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué bien fácil! ¡Ya me dobló la uña! Ya, ya, ya la tiene. Agárralo, agárralo. No, 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 no. Ahí está, ahí está. ¡Epa! Abre tu gelatina, mi amor. A ver. Oigan, Spy es bueno, eh. Vean, vean, vean. Vean cómo agarra la uñita, cómo le pone la uñita. ¡Cuidado! ¡Ay no! Se mete la uña en la nariz. ¡Cuidado! A ver, otra, otra, otra. ¡Cuidado! La uña en el ojo y en la nariz. Lo has logrado, venenito. Vamos a aplicar la antigua. Eso no se chale. Ahí está, está bien. ¡Qué porquerías estoy haciendo! ¿Qué? ¡No, qué asco! ¡Oye, qué trampa! Le voy a agarrar la cuchara. ¡La uña! Pues es que era comérmelo como pudiera, entonces... ¡Ya lo fui! No, no, venenito. ¡Lo logró! No, venenito. ¿Qué es lo que está haciendo? No, no necesito cuchara, entonces... ¡No! Vamos a tener que ir a la calle a ver qué van a buscar. En este canal no decimos que no y todavía no se acaban las 24 horas. Así que síganme, Tim. ¡Vámonos! Mi amor, mala noticia. Tienes que manejar tú hasta el supermercado a donde vamos a ir. Con tus uñas. No me puedo abrochar el cinturón. ¡Qué hombre! Creo que Spooky no va a caer aquí. ¿Y Spy? ¿Y Spy? ¡Ay, las uñas! ¡Ay, las uñas! ¡Diciéndolo! A ver, con dos uñas y con una no puedo. ¡Abríjase! ¡Ahí está! Ahora sí estamos listos para irnos al supermercado. ¡Vamos! Y nada de que tengan pena, ¿eh? Vamos a ir a comprar cosas que necesitamos y nos vamos a ir así. Ok. Ok. Lo voy a agarrar. ¡Está bien pesado! Es que son las aguas para las mamilas de Nacia. ¡Uy, espérate! Es que ese uñón está medio… ¿Otra? ¡Au! ¡Mana, traca, agarra otro! ¡Y tú también! ¡No! ¡Pero ya son tres! ¿Con tres lácteos, no? Sí, con tres. Lo logramos. Mi mamá, yo quiero unos guajes. ¡Oh, my God! ¿Por qué no se agarra? Se los traigo, sí gustan. ¡Uy! ¿A qué hora se acabaron las ruedas? Ya, sí, ya me voy. Ya sabí. ¡Ay, ya me voy! ¡Ya vamos a pasar! ¡Sí, se rompa la uña! ¡Y tú y yo tenemos que pasar esto! ¡Lo logré! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, yo me voy! ¡Ay, ya no lo hicieron regreso! ¡Mi uña! ¡Ay, ya no lo hicieron regreso! ¡Mi uña! ¡Qué huevo! ¿Tienes un boleto? ¡Un boleto! ¿Quién trae el boleto? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Sí se lo traigo! ¡Listo! ¡Boleto firmado! ¡Hola! Sí, vente. Claro. Vente para acá. Con los uñones, eh. Van a salir los uñones. ¡Un placer, hermosa! ¿Cómo te llamas? ¡Dinos! Fernanda. ¿Fernanda? ¡Mucho gusto! ¡Hola, Fernanda! ¡Mucho gusto! ¡Es que Mau está intentando! ¡Ay, no puede por la vez! Es que se me cayó una, entonces... ¿Ya fue la foto? Muchísimas gracias. ¡Hasta luego! ¡Logramos! ¿Qué esperas? ¡Todo yo tengo mi uña! ¿Tú te mandan a escalar? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si me regalan la foto! ¡Sí! ¡Se me cayó una uña a mí también! ¡Eh! ¡Me las siento puntas! ¡Uña a mí cero! ¡Uña! ¡Uña! ¡Vamos!